Ok, y ahora meteremos ídolo mono ¡Juante monos! Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lenso Brunterra Y en este caso, gente, he dicho bastante rápido Brunterra, que sé que hay mucha gente que es fan de esto Os traigo porque ya tocaba mazo de monos explosivos Gente, la vamos a liar con daño directo La vamos a liar con los monetes Encima tenemos un mazo súper divertido Para toda esa gente que me estaba dejando en comentarios Yugo, me gustan mucho tus tiers, me gustan mucho tus tiers 1, 2, 3, 19 Pero a ver cuando traes algún mazo que sea divertido Gente, pues no os preocupéis Porque en este caso tenemos un mazo competitivo Y encima súper divertido Con montones de combinaciones y condiciones de victoria Así que sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Bueno gente, en este caso vengo a deleitaros Con esta versión de monos explosivos Ya sabéis que al final, pues todo el mundo Nos gusta adaptar los mazos a nuestro estilo de juego Este mazo ya le estuve echando un vistazo en un directo Lo estuvimos comentando y le dije a toda la gente Que estaba en el stream en ese momento Que sí, que efectivamente era uno de mis proyectos pendientes Y que tenía que subir tan pronto como pudiese Este monos explosivos En este caso estamos ante esta versión bastante estándar En la cual he incluido cuadrigas de tiburones Gente, me declaro súper fan de esta carta Además nos vienen muy bien Con la condición de victoria de Hecarin Me encanta muchísimo Podemos carrilear con esos endebles Que nos dan pues el pinpollos de la vigía La cuadriga de tiburones Para ir pegando también cuando tiremos las reliquias Cuando pegue Hecarin a apoyar el ataque También con el propio pinpollo de Maokai En cualquier caso, siempre que metamos un endeble Por supuesto, también los monetes Que también son endebles Apoyar con esa cuadriga de tiburones Gente, muchísima presión en la mesa Muchísima presión en la mesa Y es que encima, cada vez que pegamos con una unidad con endeble También se viene la cuadriga al ataque Por lo tanto, es una unidad extra Que en cuanto golpee va a morir Y al morir, si tenemos bromista O tenemos recolector Va a hacer daño O va a drenar daño O si tenemos los dos Pues va a hacer dos de daño Y nos va a curar uno Así que muy buena combinación Gente, creo que era musgaf La incorporación de la cuadriga También hemos añadido festín infame Me parece muy bien tener algo de curación Desde la mano Y no depender solamente del recolector del yermo ¿Vale? Además, el festín lo podemos inflar en un momento dado Con el suboficial, ¿vale? Con el cual podemos meter O un adepto de coste 1 O un barril de pólvora, ¿vale? Para curarnos dos En el caso de que lo necesitemos Y si no, pues hacer que lluevas masivos Muy grandes en la mesa Pero bueno Vamos a ir con el mazo, gente 6 campeones 30 unidades 10 hechizos En este caso Si que estaríamos un poquito tocando el límite Ese siempre que digo, ¿no? Cuidadito cuando bajamos por debajo de 15 hechizos Y cuidadito cuando ya estamos en 11 hechizos o menos Tenemos que tener una mecánica Muy interesante en los adeptos Que jugamos con cantidad de reactivos En este caso Vamos a explotar bastante la mecánica de dos de nuestros adeptos Que son bromista y recolector Así que no preocuparse que va a funcionar bien Primer turno Aristócrata Desafortunado, ¿vale? Solo llevamos esta unidad de ronda 1 No necesitamos más Luego llevamos como turno 2 O guardián maldito O Elise, ¿vale? Esto va a ser lo que vamos a jugar Prácticamente siempre en ronda 2 Si lo hemos robado Si no, podemos jugar la cuadriga de tiburones Y dependiendo de si atacamos en rondas pares o impares Pegar con él O prepararlo para ya tenerlo ahí disponible En la próxima ronda cuando ataquemos Llevamos carnicero voraz Solamente una copia, gente Por si se nos da Y podemos activar ese guardián maldito Es una buena forma de pegar en ronda 2 Bastante fuerte Lo llevamos esa combinación en muchos mazos En esta ocasión vamos a matar el guardián maldito De otras formas Por lo tanto no he querido dejar tantas copias de carnicero Como a otras personas le gusta jugar, ¿vale? Tenemos montones de cartas para matarlo Como por ejemplo Marca de las Islas Que también llevamos una copia, gente Podemos forzar a una unidad que sea endeble Podemos hacer 2 más de daño Y encima esa unidad al ser endeble Como muere después de golpear Podemos drenar más con el recolector O hacer más con la bromista Elise también nos va a venir muy bien Porque cuando vayamos pegando Vamos metiendo arañitas 1-1, ¿no? Y estas arañitas 1-1 Pueden ser objetivo de los vestigios Para no quedarnos sin mano Matarlas y así robar más cartas O de las vigías malditas, ¿vale? Para asesinar un aliado Y meter 2 pimpollos en juego Que llueva Nos va a venir muy bien Porque como llevamos por ejemplo Los pimpollos que los metemos Con la propia vigía O con Maokai Que llevamos solo una copia Con esto podemos ir tradiendo Contra unidades con ese contendiente Pero sí que es cierto Que 2 de daño No va a ser suficiente Para tumbar a muchos campeones molestos Que tienen 3 de vida Como pueden ser una Miss Fortune Como puede ser un Ezreal Como puede ser una Karma Así como infinidad de adeptos Reliquia embrujada Llevamos 2 copias, gente Tiene doble juego esta carta Metemos 3 espíritus desatados Que nos puede mejorar Esa condición de victoria De Hecarin Pegando con esto Pegaríamos con 3-1-1 Y además si hemos jugado La Cuádriga Se sumaría el ataque Por lo tanto pegaríamos Con estos 3-1-1 Más la Cuádriga Y si no Lo podemos jugar En una ronda de bloqueo Para bloquear mesa Y además Estemos atacando O estemos bloqueando Si tenemos Bromista Y Recolector en la mesa Como son unidades con Endeble O bien al golpear O bien al final de la ronda Van a morir Por lo tanto Vamos a hacer daño extra El corazón del mazo Gente Ídolo mono Inmóvil No puede atacar No puede bloquear Comienzo de ronda Recibo 2 de daño E invoca un mono de pólvora ¿Vale? Por 3 es un 0-5 Por lo tanto Llega a castear 3 monos de pólvora Si no recibe daño ¿Vale? Si no nos lo tocan Podemos llegar a sacar 3 monos de pólvora A lo largo de 3 rondas Que son unidades 2-1 Con Endeble Que encima Tienen como último aliento Infligir 1 de daño Al nexo enemigo Que nuevamente Si tenemos Bromista O Recolector Aparte del puntito Que ya hace el mono en sí Va a hacer más daño También con los reactivos De nuestras otras cartas De hacer daño al nexo También tenemos en turno 3 Para jugar la propia Bromista ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es dependiendo De lo que estemos haciendo En cada partida Y dependiendo Del tipo de rival Que tenga enfrente Siempre adaptarnos Gente ¿Vale? En algunas ocasiones Vamos a querer rápidamente Meter la Bromista Porque tenemos una mano Favorable a ello Para empezar a hacer daño Y si no Podemos jugar con ídolo mono Y si no Con sub oficial ¿Vale? Que como ya he comentado Podemos sacar ese daño extra Con los barriles de polvora Y si no Superioridad en la mesa ¿Vale? Creando ese adepto De coste 1 Superioridad en la mesa Que luego podemos explotar Con la vigía O más adelante Traeando con unidades Para hacer daño Con Bromista Y Recolector Maokai Gente Solamente llevamos Una copia de él No es para nada necesario Pero sí que es cierto Que tiene buena sinergia Si os dais cuenta No llevamos nada De coste 4 Para bajar a la mesa Simplemente Maokai Por lo que si lo robamos Y lo podemos jugar Va a estar bien Cada vez que juguemos Una unidad Vamos a sacar Un pinpollo Pinpollo Que tiene endeble Por lo tanto Nuevamente Volvemos al bucle De siempre Unidad con endeble Una vez que muera Haremos daño Con la Bromista O haremos drenaje de vida Con el Recolector Y por último Gente Dos copias de Hecarin Que sí que podemos decir Que tiene bastante Más importancia Que Maokai Es una de nuestras Condiciones de victoria Además Si robamos la segunda copia Podemos meter Ese envite de sombras Para sacar Dos jinetes adicionales Y si por lo que sea No hemos colado Suficientes endebles Buscar Esa forma De arrollar La mesa Con Hecarin Mejorado Que ya sabéis Que da 3 más 0 A todos los aliados Con endeble Ya sean los pinpollos Con contendiente Que vamos a poder matar Unidades bastante gordas O la cuadriga De tiburones Que se puede sumar Al ataque Si ya la hemos jugado Previamente Y si deciden Entrar al juego Y bloquearnos Todas las unidades Con endeble Que peguen Al lado de Hecarin Gente Muy importante Tener algo En línea trasera Vale Apoyando nuestro juego Siempre O bromista O recolector Y así Todos esos tradeos De unidades Nos van a beneficiar O bien en drenaje O bien en daño directo Pero quiero destacar Gente Que lo tengáis Muy presente Que la carta Más importante Del mazo Porque se llama Monos explosivos Obviamente Es el ídolo mono Y el objetivo Es sacar monos De la pólvora Para explotar Y es la re hostia De épica Y no me ha salido El ídolo mono Me voy a pensar Muy mucho Si la subo en el vídeo Dicho todo esto Gente No quiero esperar Ya más tiempo Y vamos a darle A unas clasificatorias Go Cuidado Que explota Vámonos monos A ver que tal Lo hacemos Con este mazo Gente Con monos explosivos Explosivos Y mucho daño Al nexo Trenaje Y de todo Un poco ¿No? Pedíais mazos divertidos Vamos con mazos divertidos Contra un monstruos Pues mazo divertido Contra mazo divertido Vale Tenemos vigía Y tenemos el íse Tenemos un festín Creo que no lo voy a querer Vamos a quedarnos con esto Nos podemos matar la arañita Que saque el íse pegando Aunque pegamos en los impares Fuck Por lo tanto Necesitamos otra cosa Vamos a quitar esto Necesitamos un coste 1 O sea Un aristócrata Vaya Ídolo mono Ídolo mono Ídolo mono Gente Ídolo mono Esto es un recuerdo Ya está hecho No sabe la que se le viene encima A los monstruos marinos Y eso que ese tipejo Es un crack Que me encanta la frase Pero Vale Imagino que nos pegará ¿No? Dos de daño Por supuesto No hay que desperdiciar Esa oportunidad Metemos a Lisa Que va a morir Por lo que veo Próximamente Me imagino que nos bloqueará Bueno No puede bloquear Si pegamos de primeras Entonces vamos a pegar de primeras Vamos a pegar de primeras Metemos a arañita Porque si no Si que nos va a bloquear Con el 3-2 Seguramente Vale Dejamos eso tocado Y No, no, no Espérate Espérate Que hay que meter Ídolo mono Ahí está Ídolo mono Has joined The battle Se viene monete Mokai Podríamos hacer varias cosas Ahora Mama Creo que vamos a dejar esto abajo Para en la próxima Hacer vigía Y pegar Superbastísimo Vale Y ya no pega nada más O sea Simplemente dejarnos A Elise Tocata Me parece bien Lo que no me mola nada Es que tiene 3 de maná Ni no me puedo matar El mono de pólvora Con el vestigio Porque seguramente Va a tirar el festín Vamos a esperar A que tire el festín Que yo creo que lo va a tirar En Elise Y lo hacemos que falle Creo que lo va a tirar En Elise No sé No No tenía entonces Si no ha tirado No tenía Vale Otro monete Otro Ídolo mono No Vale Qué pena Tenemos recolector Vamos a meter vigía Espérate Que no me caben No me caben las unidades Loco No puedo No puedo No podemos Fornau Vamos a meter esto Que nos da drenaje Aguanta un momento Ídolo mono Vale Caza recompensas También Pimpollo Vale Esto tiene que pegar Esto también va a pegar Esto va a pegar Y esto va a pegar Sacamos la arañita Un lamento ¿No? El lamento Sería ahora El momento Del lamento Eso es un lamento Gente Lo sabía él Lo sabía yo Lo sabéis vosotros Nos mata el ídolo Bueno Bueno Nos mata todo Vamos a aprovechar De robarnos dos Con quien me da más rabia Con el propio ídolo mono Así podemos decir Que no ha muerto No nos lo han matado Lo hemos utilizado Porque su poder es inmenso A ver que sigue En la descripción La tripulación Se lo mangó A un antiguo rival Mío Que estaba mal De la cabeza Resulta que Lo que decía Sobre poderes Misteriosos Ancentrales No era del todo Locura Miss Fortune Ostia Vale Hemos drenado ahí El Erelbet Suboficial Y aristócrata Y todavía contamos Con el poder del mono De nuestro lado Esto está un poco Tocado Esto ya va a morir Vale Esto va a morir Ahora No me interesa Nada sacar Ídolo mono Porque le pueden hacer Dos de daño Vamos a meter Yo creo que vamos a meter Dos unidades Vale Fan número uno De Draven Perfecto Ha llegado En el momento adecuado Por la 3-1 ¡Loco! Claro que sí Ok Y ahora meteremos Ídolo mono ¿Cómo va Jekarín? Uno de siete No hemos sacado Tibus No hemos sacado Tibus Va a tener que esperar Un poco Bueno Esto decimos Que vale Seguro Ahí un pokejo Y aquí Pues tendremos Que meter Ídolo mono Otra vez Carnicero Justo 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 Lo que estaba buscando yo A ver Me interesaría muchísimo Quitar las unidades Que pueda Ahí Podemos jugar vigía Matarnos el monete Lo que pasa Que desperdiciamos Esa pegada Y si no Ir con Jeca Creo que vamos a ir con Jeca Vamos a guardar vigía Por lo menos Nos da Una pegada De dos endebles Más Con la vigía Y va a tener Problema de espacio Podemos matar Monete Podemos matar Este 2-1 También Pero desperdiciamos Aquí cosas ¡Oh! Tiene prisa De repente Le ha entrado prisa Por llegar a ese En apuros Se viene algo gordo Nautilus 500-500 Vale No Y un pimpollo Bueno Era nuestra jugada Era lo que teníamos que hacer Ahora solamente Podemos meter Aristócrata Y va a ser esto Nos toca defender ¡Aguante monos! Vale Se vuelve el recolector Y en la próxima Si que tenemos Vigía Más Hecarim Lo que pasa que Me jode Porque Hecarim Pensé que nos lo iban a matar Pero después de pegar No hemos podido activar Esos endebles Vale Esto va a ir a por el recolector Si tiene una garra Nos lo podría matar Así que Tendríamos que jugarlo Después Mejor Vamos a meter esto En mesa Y ahora ya hacemos Es que si no Nos iba a tirar A por el recolector Y si tuviese una garra Nos lo quita Y se nos acabó Ahí la fuente De curación Vale Esto ahí Que podemos tradear Hostia Me interesaría Que muriese El 2-1 Mierder este Para hacer sitio En la mesa Bueno Igual lo quiero Igual lo quiero Lo podéis matar Vale Aunque hoy Se va a venir arriba Nos van a quedar 4 rondas Para ganar la partida Y nosotros jugamos Muchísimo a desgaste Wow No entiendo mucho Por qué lo ha forzado Se mejoraba igualmente No entiendo por qué lo ha forzado Por salvar esta mierda No sé Puede ser Vale gente Tenemos que pegar Muy fuerte En la próxima O sea Nos vendría muy bien El robo Para tener ese sustain Pero Voy a necesitar A GK abajo Seguramente Tiremos doble vigía No doble vigía Me estoy volviendo loco No No podemos tirar doble vigía Tenemos aquí Dos espectros Más el que he pagado Tres Más el muerte No me llega Tío Esto nos mete Dos endebles más Pimpollo Ahí tenemos Tenemos uno con endeble Vamos a meterlo primero Esto No tengo forma humana De mejorar A Gekarine Podemos hacerle Podemos hacerle algo De daño Directo con las vigías Podemos matar Un par de unidades Podemos matar El monete Lo que pasa es que no me cabe Todo ahora mismo El 4-2 Se está sobrando muchísimo Matamos uno Trenamos Solo nos entra Un pinpollo El otro se pierde Por lo tanto No es unidad Que muere Por lo tanto No nos sirve de nada Y ya no podemos Meter más Con endeble Vamos a pegar Con esto Esto lo vamos a dejar Para bloquear Yo creo que vamos a ir A quitarnos Algo de la mesa Que Gekarine Me la va a matar Igualmente Si no es ahora En la próxima Así que Y no podemos quitar A los dos Al 6-6 Y al 7-6 Vamos a quitar Un 2-1 Y fuera Imagino que me pondrá El pinpollo En el mono mismo Otro de estos Aquí en los espectros Y poco más Pero que pena Si hubiésemos metido Una cuadriga En su momento Tendríamos el 6-7 Y ahora hubiese salido La cuadriga Y tendríamos el 7-7 Y todo esto Pegaría muchísimo Por lo tanto Le limpiaríamos abajo Pero no ha salido Aquí le drenamos Mucho Nos quedamos en 20 No le bajamos A él demasiado Como para poder decir Luego podemos ganar La partida Simplemente Tradeando unidades Y ahora pues A ver que robamos Que nos quedan 3 robos ¿No? Si 3 cartas Nos quedan Gente Mazo meme 100% Contra Mazo Quiere ese Que según Me estáis diciendo En comentarios Estáis bastante Aburridos ¿No? De enfrentaros A este mazo De monstruos Ya digo Que os recomiendo Mazos competitivos De midrange Para reventarles Relativamente fácil El de Hecarim Por ejemplo O TK Que te llevas Ahí la partida En ronda 7 Se lo come Mismamente Aquí podríamos perder Tres unidades Dejarle en 5 Matarnos la araña Dejarle en 4 Dos endebles Dejarle en 2 Nos falta Nos falta Nos falta El pinpollo Lo que va a hacer Es ir a por Mi 4 Dos Para que esto Pueda pegar de limpio Pero no pasa nada Porque tenemos una marca Así que Vamos a pasar Voy a guardar Algo de misterio En la mano Digo yo Que el 2-1 Me pillará el 4-2 Es el único Que puede bloquear Casi la lía Casi la lía Señor Que monstruos marinos Es muy fácil de jugar Pero hay que pensar un poco Vale Por supuesto Esto lo ponemos aquí Y a ver Que robamos ahora A ver Que robamos ahora Que no nos queda mucho Por robar Please Jegarin creo que ya hemos pillado Los dos que teníamos Y sería La re hostia Una bromista Una bromista Loco No nos podemos curar Pero podemos hacer daño Una carta me queda ahí Otro Otro pedazo de bichaco Vale gente Vamos a matarnos la araña Cuatro Tenemos que drenar A tope Porque puede tener lamento Puede tener curación Si tiene un lamento Me hunde Porque Me hunde Me hunde Me hunde Porque me mata Los dos unos Si es que los 6-6 También los tiene para bloquear Tío Vamos a pegar así Pero Va a tener un maldito lamento Si no se rinde No se ha rendido No se ha rendido No se está rindiendo Podríamos pegar con esto Para rascar un punto más Da igual O me la juego Me la juego así Por si robásemos algo Si es que ¿Qué podemos robar? ¿Qué podemos robar? Ah Vigía Creo que ya hemos metido Todas Es que creo que no podemos Robar nada ya Allá vamos Allá va El lamento Venga Mátame todo Tiene que tener Doble fuente de curación Con una no le llega Tiene maná de sobra Para tener Doble fuente de curación Y tiene cartas Para tener doble fuente de curación Esa carta recogido Se viene la primera Se viene Se viene Y Me está haciendo sufrir Infartito Ahí se vienen las dos El combo Uno es desechar ¿Qué está pasando? Ahora sí Ahora sí se vienen Cura tres a los aliados Ya está Ya no tiene maná para Ya no tiene maná Ya no tiene maná Cúratelos Uff Ahí me he quitado daño Con eso Espero que no fuese necesario Para ganar la partida Quiero que no Le dejamos el menos dos Vale Menos dos Uff Teníamos todavía Una unidad más de reserva Madre mía No ha tenido doble cura Que dolor tío Que dolor perder esa partida Monstruo marino Con la pedazo de mesa Y la pedazo de mano Que tenía Bueno gente Y a la pregunta Que qué mazo puedo jugar Para ganar a monstruos marinos Que me da mucho por saco Pues nada Jugad monos explosivos 100% recomendado Bueno gente Estaba mirando Muy de reojo El tiempo Porque han sido Casi 20 minutacos De partida Y pensando Si merecía la pena Jugar otra Más O no En el vídeo Pero luego he pensado Que si subo un vídeo Creo que con solo una partida Aunque haya durado 20 minutos Igual Se empiezan ahí Los cánticos De yugo A la hoguera A la hoguera O que le corten la cabeza Así que ante la duda Pues me la juego Vamos con otra partida Que ya he visto Que es un Yasuo Swain O sea Justito Justito Lo que subí ayer Vamos a ver Cómo lo podemos hacer Contra este mazo Queremos el Ise Queremos el guardián maldito No queremos la marca Estaría bien un carnicero Estaría mejor la vigía Y sobre todo Pues todo nuestro control de mesa ¿No? Bromista Recolector Vale Creo que con esto Podemos ir haciendo algo Al menos para ir avanzando En la partida De momento nosotros Vamos a estar pegando En las impares Podríamos 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 No Ya no voy a meter La cuadrilla de tiburones Vamos a meter El guardián maldito Gente Y voy a tratar De pegar directamente Me va a aturdir Algo Porque me va a aturdir Algo Pero prefiero Que me aturda algo Que no que me aturda todo Ahora igual Ya le obligamos A gastar mana Nos puede hacer Muchísimo polvo Este mazo Ya lo visteis ayer Es mil veces Más competitivo Que el mazo meme Que llevamos Que el mazo meme Que llevamos Está guay O sea es competitivo Para ser un mazo meme Tiene muy buenas Tiene muy buenas opciones Pero es que tiene Muchísimas herramientas Soy en control O sea es súper Súper adaptable Que es lo que me mola De él Parece que estoy haciendo Más publicidad del mazo Que tenemos enfrente No, no, no Gente Yo soy En esta ocasión Equipo monos explosivos Pues 100% A ver si Si queda una partida Aunque sea breve ¿No? Para meterla ahí En el vídeo Y que no se nos vaya Una hora y pico Señor Vamos a poner todos De nuestra parte Me gusta Me gusta eso de Apurar el tiempo Al máximo Porque así quedan las partidas Lo más breves posible Es lo suyo Vale Tenemos bromista Pues hemos pegado Una buena tunda Asesina Vamos a meter ya bromista Para lo que pueda suceder Una vigía Loco Lo malo GG Madre mía Madre mía Pero si tenía El hostiodaco Padre en la mano Gente ¿Habéis visto la hostia? Estoy dando botes En la silla Literal La hostia Que iba a meter Ahora en el próximo turno Y no me ha dejado Simplemente por el placer Bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Con la miel en los labios Me he quedado Con la miel en los labios Teníamos otra vez Combo de abominación Y meter la vigía Y pegar Una burrada Pegar más o menos No sé 835 de daño Y vamos a hacer el nexo En la próxima ronda Y teníamos también La opción de jugar Ahora Elise Y cuadriga de tiburones Para dejar Yades en deble Y luego tirar la vigía Al aristócrata Y que se sumasen Los tiburones O sea Es que teníamos Doble jugada Que iban a hacer Cualquiera de ellas Una burrada de daño Es una maldita pena En cualquier caso Me voy a quedar Con el lado positivo Estaba buscando Sacar una partida breve Para que no se fuese Demasiado largo de tiempo Y la verdad Que breve ha sido Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo gente Que os haya sido de utilidad Que os haya molado este mazo Y si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado con Legends of Runeterra Además os digo Desde ya Que soy super fan De estos mazos Ya sabéis que en su día Estuve jugando Muchísimos directos Con el de bromista Spectral Por lo que si queréis Más partidas Os invito a que os paséis Por el directo de hoy Porque por supuesto Voy a jugar monos explosivos ¿Dónde Yugo? ¿Dónde estarás en directo? Pues para el que viva En otra galaxia Y todavía no lo sepa gente En Twitch Yugo con tres y Barra baja tv Como siempre espero Vuestros comentarios Aquí abajo Y además os invito A que me sigáis En mi twitter Arroba YugoGames Con tres y Dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima Adiós